Para mí tu cuerpo nunca está de más En el aeropuerto en un lugar Todo lo que llega entra por tu ventana Creo que viene de tu cuerpo Todo lo que llega desde otro lugar Creo que viene de tu cuerpo Viene de tu cuerpo Casi todo te estoy esperando En el aeropuerto en un lugar Te estoy esperando Y en el aeropuerto en un lugar Te estoy esperando Creo que viene, viene, viene de tu cuerpo Y en el aeropuerto en un lugar Gracias por ver el aeropuerto en un lugar